saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno como sabemos ahora les voy a hablar de un youtuber que busca es decir un colega mío de youtube que busca el ferrari f40 abandonado del hijo de el ex terrorista saddam hussein bueno responsable de otras grandes restauraciones de ferrari scott chivers alias rata rosa quiere volver a devolver a sus mejores días este f40 que fue perdido en el país de irak y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno de entre la gran cantidad de canales relacionados con el mundo automotriz y los autos los centrados en restauraciones de autos abandonados o semi abandonados han ganado mucha popularidad uno de los más populares es sobre todo cuando se habla de de modelo de ferrari que puedes que se puede sobre todo cuando hablamos de modelo de ferrari cuando que puede ser que sea rata rosa con un canal de más de 40 mil suscriptores tras el cual está scott chivers bueno lo que hace especial a este espacio precisamente es un enfoque en modelos de la compañía del cabalino rampante autos encontrados en un estado de pro deplorable pero que a los chivers acaba dando acaba dando una segunda juventud sin embargo el próximo proyecto de scott chivers puede que sea el más complejo de todos tanto por el tipo modelo como por su origen bueno porque este youtuber anda detrás de un ferrari f40 abandonado que perteneció ni más ni menos que el hijo de san hussein en su día auténtico coleccionista de autos que según se dice llegó a tener más de mil modelos antes de que su propio padre acabara destruyendo muchos de ellos bueno sin embargo este ferrari f40 parece que no llegó a sufrir este ese destino y sigue vivo en algún lugar de irak el vídeo cuenta con el vídeo ya cuenta con más de 100 mil visitas y trata de arrojar algo de luz a su desaparición de hecho algunos comentarios han dejado posibles pistas pistas sobre su paradero y bueno un usuario señala que actualmente está en las manos de un coleccionista iraquí que lo acabó comprando hace unos meses mientras que otros lo sitúan en una desértica zona norte del país y bueno incluso incluso otros hablan de un supuesto vídeo del modelo de principio de este presente mes de bueno según las fotos que hay del modelo este 40 necesito algo más que una buena limpieza para quitarse la arena al desierto de hecho no tiene espejos retrovisores la transmisión necesita una reconstrucción completa mientras que otras piezas dañadas o perdidas han sido reemplazadas por las de otras compañías bueno esto ya da una idea de lo complicado que puede ser este proyecto aunque cheevers lo acá lo acabe acabe encontrando la rareza un f40 que sea más menos común de encontrar pies sea menos común encontrar piezas originales además de que sean de que serán mucho más costosas al fin y al cabo esto es mucho más de lo que esos de esta rosa que han restaurado en su canal bueno conseguirá a pesar de todo llevar este proyecto a buen puerto bueno con esto me despido adiós con mi fuera chao